Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacer este gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía. De manera respetosa, cariñosas, los y las saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. En este foro tengo la gran oportunidad de platicar con una mujer geminiana, habanera y no es galleta, que empieza su carrera como modelo y esto la lleva a España. Ella viene a México a ponerle ritmo a un son y se hace la dueña de nuestra casa. Ella compitió y ganó por un sueño, porque es una mujer que sueña en lo grande y a pesar de que es cubana, es la cubana 100% azteca. Raquel Vigorra, bienvenida. Ay, qué bonita presentación. Buenas tardes, mi vida. Gracias. Me da gusto verte. Igualmente, estoy nerviosa, Gustavo. Pues no estás nerviosa. Porque sé que me vas a desnudar. Fíjate que esa es la intención, desnudar y conocer a la Raquel Vigorra que vemos en la televisión, que sé que eres una mujer transparente, así que no habrá ningún problema. Tú pregúntame. ¿Nos vamos a La Habana? Sí. ¿A 1974? Sí. ¿En qué mes naces? En junio, el 15 de junio. 15 de junio del 74. ¿Qué recuerdas de La Habana? ¿Cómo era tu infancia en La Habana? Uy, era una niña, desde chiquita siempre fui muy payasa. Me disfrazaba, me pintaba. Siempre en la escuela estaba en todos los eventos. Si había que actuar, yo me pintaba. Sabía que declamar, yo me aprendía una poesía y salía frente al público. Nunca tuve pena, fíjate, hablarle al público. Y mi mamá, que yo creo que a ella le hubiese gustado ser artista, siempre me empujaba un poquito hacia adelante. Y cuando íbamos a casa de las tías, de la familia, siempre decía, Raquelita, prepárales tu canción de Rafael Acarra. Y ahí me tenías a mí imitando a Rafael Acarra. Siempre fui, pues, payasita, yo digo, porque me gustaba entretener a la gente, ¿no? Y me gustaba que me vieran a actuar y desenvolverme. ¿Cuántos hermanos son? Dos hermanos nada más, mi hermano y yo. ¿Mayor o menor? Mayor. Ok, tú eras la nena. Sí. ¿Eras la consentida de papá y de mamá? Pues yo creo que mucho, yo creo que por etapas, ¿no? Creo que de más chica fui de papá. Y luego cuando comencé a tener edad para tener novio, pues era más de mamá. Porque a mi papá no le gustaba ningún novio que llegaba a la casa y entonces era, mi mamá era la que me defendía. No, o sea, ¿quién nos va a gustar el que nos llegue a robar a nuestra princesa, no? Sí, fíjate que tengo ahí recuerdos, sí un poco tristes porque no entendía por qué mi papá no me dejaba tener novio, no me dejaba salir. Y mi mamá, aunque me apoyaba así, también eran muy, me tenían muy controlada. ¿A qué se dedicaban tu papá y tu mamá, Raquel? Mi papá es ingeniero, ahora vive en México y siempre trabajó de ingeniero en Cuba y mi mamá administraba una farmacia. Y hubo un tiempo que ya en la adolescencia que ya no trabajó, se dedicaba a estar con nosotros en la casa. Oye, Raquel, y cuando tú eres niño o niña, a veces uno no entiende por qué pasan ciertas cosas. ¿Tú entendías la situación de Cuba? Sí, a mí me parecía algo bastante normal. Normal, evidentemente cuando a los 19 años viajé a España y entré por primera vez a este famoso lugar donde hacen hamburguesas y entraba a otro lugar a donde hacían el pollo, el Kentucky y luego helado, no sabes, yo no entendía. Toda la vida había vivido sin eso. Pero lo que no extrañas, lo que no conoces no lo extrañas. Claro, yo para mí era un mundo normal lo que yo vivía en Cuba hasta los 19 años que lo viví. Ya que salí y vi otro mundo, empiezas a comparar y empiezas a lo mejor a entrar en un conflicto. Pero hasta ese momento para mí la situación que vivía en Cuba era normal. Oye, Raquel, pero hay muchas visitas de extranjeros a Cuba. Aunque hay un sector poblacional de cubanos que es el que está cercano a los turistas y la gran mayoría de la gente no está cercana a los turistas. Porque se dedica a ir a la escuela, se dedica a trabajar, se dedica a subirse a lo que tienen que hacer, a la guagua y demás. Y hay un sector poblacional que yo calculo entre el 3 y 4 por ciento, puede ser un grave error mío, que está muy cercano al turismo. ¿Tú estabas cercana al turismo? Bueno, un poco porque mi papá tuvo la suerte de, en el peor momento de Cuba, que fue el llamado periodo especial, que realmente, aunque tú tuvieras el dinero, no habían las cosas. Había una escasez tremenda. Mi papá trabajaba para un grupo de ingleses que fueron a Cuba a trabajar en el petróleo. Entonces teníamos la oportunidad, mi papá ganaba en divisas, en dólares, y teníamos acceso a ciertas cosas que el resto a lo mejor no tenía. En ese momento que fue de un periodo especial muy duro, y no nos fue tan mal. Pero eso no quiere decir que no tuve carencias, porque evidentemente en un país que vive con un periodo especial permanente, siempre te faltan cosas, ¿no? ¿En qué colonia vivías de La Habana? En el Vedado vivía. A dos callecitas del mar. Qué maravilloso lugar, ¿no? Sí, lindo. Ahora que regreso a La Habana siempre voy buscando, pues con nostalgia, esos momentos, porque, no sé, a veces uno siente que, no que traicionas, pero me fui muy chica, y después de que me fui de Cuba, obviamente la familia se dividió, y todo cambió. Cuando alguien de la familia sale a luchar por un sueño, todo cambia. Y a veces sí me daban esos sentimientos de culpa de que tenía muy olvidada a mi Habana y a mi tierra, pero de vez en cuando me doy mi vuelta y me vuelvo a cargar. Oye, ¿y tomabas ron? No, en mi época era chispa de tren, que era algo que ni siquiera era ron. ¿Qué? O sea, ¿por qué? Yo me acuerdo de unos rones cubanos, el pati cruzado, por ejemplo. ¡Ah, qué! O sea, luego uno entiende por qué sea pati cruzado, que hay unas patas cruzadas, por supuesto. No, pero mi primera borrachera me la puse aquí en México, en Cancún. O sea, ya mayorcita. Ya mayorcita, como a los 24. Te digo que me tenía muy controladita. No sé, mi mamá pensaba que yo me iba a casar. Con un príncipe. Oye, cuando... Tú ahora te dedicas a la televisión y tienes 20 años dedicada a la televisión, pero cuando te remontas a Cuba, ¿había dos canales de televisión? ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí conocí la televisión, porque fíjate que como yo modelaba, la casa de modas más importante de Cuba, que se llama La Mesón, estaba un poquito cercana a los artistas y a cuestiones del arte, y tuve la oportunidad de ir a un foro de televisión cuando le hice coros a un cantante cubano que se llama Alfredo Rodríguez. Y ahí conocí la tele, ¿no? Ah, oye, pero nada que ver con la tele de Estados Unidos o de México, ¿no? No, cuando entré a los... La primera vez que entré a la tele fue aquí en México en Televisa y vi los foros, no daba crédito. ¡Guau! Sentía que los foros se me iban a caer encima. La tele en Cuba es bastante chiquita, a pesar de que fue el primer lugar en Latinoamérica. Tengo entendido que hubo tele, ¿no? Pero los tiempos han cambiado. Ahora, en Cuba hay un fenómeno que se casan jóvenes y luego se casan jóvenes y se van a vivir a la casa de los papás de él o de ella, porque no hay vivienda para los demás. Es verdad. ¿Tú te casaste? Sí, pero no en Cuba. Me casé la primera vez en Inglaterra. Ah, caray, déjame hacer una muy pequeña pausa comercial porque me acabo de quedar boquiabierto. ¿En dónde te casaste otra vez? Me casé en Oxford, Inglaterra, la primera vez. ¿Y qué hacías en Oxford? Hacemos una pausa, ¿te parece? Y regresamos porque de La Habana ya estoy en Oxford y se me acaba de poner gris el panorama. Oye, y sin hablar inglés, ¿cómo? Imagínate, no hablabas nada inglés. O ahorita me cuentas, ¿qué te fuiste a hacer para allá? Ahí es Raquel Vigorstados en compañía de Inglaterra. Sí. Yo estaba seguro que usted no la había cambiado. A ver, Raquel, me llama mucho la atención porque me casé la primera vez en Oxford. ¿Cuántas veces estás casada? Hoy, tres. ¿Tres veces? Pues es una mujer muy cariñosa. ¡Ay, Dios! Sí. Qué chulada, ¿no? Bueno, siempre he creído en el amor y en este cuento de las princesas, de formar una familia y de casarte bien. Y mi mamá siempre desde niña, cómo me amolaba con que tienen que firmar. ¿No? Venía un novio a la casa y me decía, no tiene serias intenciones. Papelito habla. Papelito habla. Papelito habla y eso me afectó tanto que ya me he casado tres veces. Qué chulo. Oye, a ver, la primera, ¿qué hacías en Oxford tú? Bueno, realmente ya viví en México. Ahí te va. Yo conozco al que fue mi primer esposo en Cuba, inglés, diplomático, que iba a mi casa. Y fue, yo creo que de los pocos novios que en la casa me aceptaron porque era muy serio, era muy... Yo creo que mi papá a lo mejor dijo, inglés frío, es el novio que estábamos buscando. No la va a tocar hasta que llegue al altar. ¿Y sí? Y sí. Entonces... Esa puerta declaración. Yo te dije que me ibas a desnudar. Y bueno, estuvo en mi casa. Yo tenía como, sí, como 17, 18 años. Y él iba, él era seis años mayor que yo. Y él iba, no, y él iba a la casa y dio mucho sillón, como decimos, mucho sillón y muy vigilado por la familia y todo. Yo me vine a México y cuando me vine a México él vino para tratar de que regresáramos, de continuar con la relación. Sí, sí, sí. Y bueno, yo estaba luchando por mis sueños y en ese momento no coincidimos y él se fue. Y un buen día me habla y me dice, fíjate que me están ofreciendo un puesto para México y yo me voy a ir a México a buscarte. Entonces vino a México, regresamos, el noviazgo, mi familia feliz porque yo estaba en México sola y estaba muy contenta de que estuviera con él. Y me propuso matrimonio y fuimos a Oxford, Inglaterra, a casarnos. Oye, ¿y en qué condiciones lo conoces? O sea, ¿tú recuerdas cómo lo conoces? ¿Dónde lo conoces? Sí, lo conocí en una fiesta de una amiga que estaba casada con un diplomático suizo y ahí me lo presentó y lo conocí. Y bueno, luego le dije que sí. ¿Crees el amor a primera vista? Sí, pero en ese caso no creo que fue a primera vista. O sea, fue con el trato y conociéndonos que... No sé, a lo mejor pensé que mi familia no me iba a dejar tener ese novio y que como era extranjero, pues me iban a señalar y que a lo mejor no estaba muy bien visto. Pero por suerte a la familia y a mi papá le cayó muy bien. Entonces, creo que eso ayudó a que yo le diera la oportunidad de tratarnos y bueno, sí, fue una relación bastante larga. Oye, querida Raquel, ¿y por qué sales y cómo sales de Cuba? Digo, yo iba a decir, no es tan fácil salir, pero hay millones que salen, ¿no? Yo creo que no es tan difícil. Sí, pero no es tan fácil porque la mayoría de los países no te dan visa, no te dejan entrar porque sabes que posiblemente te vas a convertir en un inmigrante. Claro. La mayoría nos quedamos, ¿no? La primera vez con 19 años me fui a España porque donde yo modelaba hicieron un casting para ver quiénes afinaban y yo me apunté. Dije, no sé, hay que cantar para viajar, yo canto. Claro, por supuesto. Y levanté la mano para hacer el casting y me fui a hacerle coros a un cantante cubano a Madrid. Ajá. Y en Madrid viví seis meses. Ahí me busqué una agencia de modelos porque yo cuando vi que me podía comprar con dinero, que podía comprar zapatos, yo dije, yo quiero ganar más dinero para seguir comprándome más zapatos. ¿Cuántos pares de zapatos tienes en La Habana, mi hija? Ay, en La Habana tenía pocos, pero ahora, ¿qué tal? ¿Cuántos? No, no sé, pero no. No, no, más, más. No, mi papá me consentía, pero no como ahora. Pero es que luego no es cuestión de consentir, es que luego no había de qué comprar, ¿no? Pero en esta época que te digo, cuando yo tenía 18, 19, sí me tocó más duro un poquito antes, pero ya después de los 15, mi papá comenzó a trabajar con estos ingleses que te digo y ya tenía la oportunidad de poder comprar, pero no tenía como tengo ahora, evidentemente. ¿Cuántos tienes ahora? No, pues muchos. ¿Varios? Bueno, ¿qué? Muchos. Pero para eso los trabajo. ¿Por supuesto? ¿No? Por eso levantas temprano todos los... Hay quien se lo toma y yo me compro zapatos. Claro, oye, entonces vives en Madrid seis meses. Sí. ¿Y qué haces aquí en México? No entiendo. ¿Cómo estuvo el asunto? Ahí en Madrid me fui a una agencia de modelos para modelar y ganar más dinero y en uno de esos castings que me manda la agencia de modelos fue para una televisora, para Telemadrid, hice el casting, me quedé y estuve a punto de quedarme a vivir en Madrid, pero estaba muy chica, tenía 19 años y entonces mi familia, no, regresa a Cuba, mejor de Cuba ya te vas con un contrato. Regresé con ese contrato a Cuba y no sabes las veces que fui a la Embajada Española buscando una cita, porque traía todos los papeles, según yo, para poder regresar y nunca me dieron esa oportunidad. ¿Nunca te dio el visado? Nunca. Entonces estuve, no, estuve muy triste esperando una oportunidad, pero a los siete meses me hablaron, hoy hay un casting para un evento que va a haber en Monterrey y vamos a llevar toda una delegación cultural y hay una diseñadora que va a hacer el casting para ver qué modelos van a modelar y ahí sí le dije a mi mamá, si me voy a Monterrey, pues ya no, ya no voy a regresar y dicho y hecho. Y llegaste a Monterrey, ok, cuando baja el avión, viniste primero al DF o volaste directo de La Habana a Monterrey? A Monterrey, estuve en Monterrey un mes, pero siempre mi idea era venir a México, porque yo traía mi material de lo que había hecho en España y yo pensaba que iba a llegar al DF y que iba a decir, ya llegué, denme trabajo, y obvio que no fue así, ¿no? ¿Dónde fue más difícil para ti el abrirte paso? ¿Dónde fue más fácil? ¿Dónde se te dieron las cosas más complicadas? Yo creo que en México, porque en Madrid estaba yo pensando, estaba de paso seis meses y había ido con un contrato haciéndole corros a un cantante, pero en México sí me la jugué sin conocer a nadie, empezar de cero, traía 3 mil dólares que había ahorrado de España y se me acabaron así. Y yo cuando llegué a la Ciudad de México, que me fui con Glenda Modelos, imagínate, me gastaba mi dinero en ir a los castings en taxi. Claro, no conocías las líneas de camión ni nada. Hasta que un día, dije, no puedo ir a los castings porque ya no tengo dinero. Y un amigo bendito me dijo, te voy a subir al pecero. Y yo, ¿qué es el pecero? Me dijo, con un peso te bajas ahí. Y dije, ¿cómo? Y yo que ya no tengo dinero. Con un peso llego a los castings. Bueno, me hice fan del pecero. ¿Y qué ruta tomabas de pecero? Me iba todo de Insurgentes para llegar hasta Álvaro Obregón y ahí me iba a Glenda Modelos. Y lo tomaba en Insurgentes y el Eje 5 porque vivía en la Nápoles, luego en la del Valle, siempre lo agarraba ahí. En la Nápoles, ahí por la Plaza de Toros, México. Sí. Por ahí caminabas a Insurgentes, tomabas la pecera, te bajabas en Álvaro Obregón, Colonia Roma, caminabas con Glenda Reina a la oficina de Glenda. Así fue. Y después de ahí, otra vez de regreso. No, pero cambiaba la ruta porque los castings eran donde sea. Ahora la gente me dice, Raquel, pareces taxista. Yo me sé toda la ciudad porque yo lo mismo agarraba un pecero que... El metro no me gustaba tanto, prefería siempre el pecero. Oye, pero ya me perdí yo, Raquel. Mientras agarrabas los peceros, ibas con Glenda, ya te habías casado, no te habías casado. Ah, porque... No, 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 no vas a aclarar en esa parte. ¿En qué matrimonio vamos? Sí, ¿en cuándo los tres vamos? No, pues en esa parte yo no estaba casada porque llegué a México, ahí tenía 20 años. Entonces, cuando el inglés regresó, que nos volvimos a ver, ya tenía 22, me casé a los 23 y a los 24 me divorcié. ¿Por qué te divorcias con esto regreso? El primero de los dos, lleva dos divorcios nada más. ¿Por qué ese divorcio ha regresado Raquel Vivar? Ya no me vuelvo a divorciar, ¿eh? Espero yo que no. Este es el bueno. ¡Suscríbete al canal! Raquel Vigorra, ¿por qué te divorcias a los 24 años? Mira, yo creo que una razón muy poderosa, se le acababa la misión al que era mi esposo en México y entonces teníamos que mudarnos a París. Y con todo y que me llevó a París para que viera dónde íbamos a vivir, dónde a lo mejor podía trabajar, porque para ese entonces, ya con 24 años, yo hacía ritmozón, ahora ritmozón latino, y también hacía eco. La Desaparecida Cadena, y él me decía, a lo mejor puedes ser corresponsal en París, y estábamos tratando de ver. Pero yo decía, híjole, tanto que he luchado por mi sueño, y ahí la llevo, había hecho ritmozón, había hecho eco, estaba en Todo Se Vale, un programa que me dio Alexis Núñez de concurso. Sí, sí, sí. Y yo decía, ¿y ahora tirar la toalla e irme con él a París? Y dije, no, no me voy, no me voy, no me voy, y no me fui. Oye, ¿y él no, el señor este novio, la posibilidad de él quedarse en México? No, porque él era diplomático y cada cuatro años tenía que, bueno, hubiese tenido que cambiar de carrera. Yo creo que ninguno de los dos quiso dejar su carrera. ¿Fue un divorcio civilizado? Muy, muy, hablamos, firmamos y todo muy tranquilo. Oye, y en materia de novios, haces una mujer tranquila, tú no se sabe de muchos novios, escándalos y eso. Ya damos un poco de material a la prenda, Raquel, ¿no? A mí lo que me gusta es casarme, pero escándalo no. No hacía muy noviera, ¿verdad? No, porque yo te digo que en mi casa me tenían muy, me tenían muy encerrada y no me dejaban mucho como que... También me tocó una época, fíjate, me tocó una época en Cuba donde la calle estaba mala, diría mi mamá. ¿Por qué? O sea, porque las chavas, hubo un momento de mucho libertinaje y... Había muchas chicas jineteras. Correcto. O sea, se les dice a las chicas que desafortunadamente tienen que ejercer la prostitución. Cuando la tarde se pone en el malecón, te vas a estar preparando para la acción, acechando a los turistas que hay en la hojana, por unos dólares te vende su manzana. Sí. Y por falta o por todo, me queda absolutamente claro, ¿no? Y además te voy a decir, fue algo que empezó como a contagiarse y hasta las chavas de la universidad, yo estudié un año en la universidad y mis compañeras, muchas me decían a veces, vamos a pararnos en quinta avenida a ver qué agarramos. Y yo decía, ¿cómo? Si mi compañera universitaria me está diciendo esto. Y yo creo que eso a mis papás le preocupaban y por eso me tenían como con mucho control. Y por eso a lo mejor no fui tan noviera y por eso el primer novio que tuve oficial en casa, que se me aprobó, que la familia quiso, terminé casándome con él, a lo mejor en un momento donde ya la relación no iba para matrimonio. No sé si me explico. Claro, por supuesto. Vino a buscarme a México y todo y yo decía, bueno, es que mi primer amor, mi primer todo me corresponde casarme con él, ¿no? Cuando a lo mejor no era el momento, pero para mí era lo correcto y se soñaba con formar una familia y en ese momento le di tranquilidad a mi familia de estar con él, porque mi familia siempre sufría el que yo estuviera en México sola. Me gusta mucho lo cuidadosa y cariñosa que eres cuando hablas de mi familia. Esto habla de la importancia y el peso que tú le das a esta maravillosa institución que es la familia, Raquel Vigorra. Sí, sí. Yo, a pesar de que ya hace algunos años que no tengo a mi mamá, yo siempre... ¿De qué murió? Sí, falleció. Yo no estaba en Cuba y finalmente falló de un riñón, pero tuvo una enfermedad larga y... ¿Con diálisis y este tipo de cosas? Fíjate que algo me pasó, que mi hermano que fue quien la cuidó mientras yo vivía en México, tú sabes que nunca realmente me ha dado detalles, simplemente me llamaron para darme la mala noticia y mi hermano siempre me ha dicho, con lo que yo pasé ya tenemos bastante, ¿no? ¿Y pudiste, no regresaste, no pudiste en ese momento regresar para el sepelio? Regresé cuando ya falleció y desgraciadamente no llegué al día del sepelio, llegué un día después, porque en lo que arreglé todos mis papeles no me fue posible, pero fue un golpe muy fuerte, pero te digo que a pesar de que han pasado muchos años, yo me sigo siempre rigiendo por todas esas cosas que mi mamá me inculcaba. Está arriba y está viéndote y está orgullosa de ti. No, y aparte no sabes que todavía... Te vio como conductor de televisión. Sí, sí, pero fue muy chistoso, porque dice mi familia que mi mamá iba a casa de las tías, los primos, llevándole los cassettes que yo les llevaba. Los VHS, obviamente, claro. Y entonces, bueno, ella me alcanzó a ver en Ritmozón, me alcanzó a ver en un noticiero que yo hacía en concreto donde hacía espectáculos, me alcanzó a ver algunas entrevistas y siempre le decía a la gente, qué chistoso como habla como mexicana. Y yo decía, guau, o sea, que lo logré, porque tanto en la escuela de Televisa que me trataban de ajustar el acento que no tuviera... Neutralizar. Neutralizarlo. Y yo decía, guau, mi mamá dice que ya hablo mexicano, entonces ya estoy triunfando, ¿no? Qué maravilla. Alcanzó a ver poquito, sí. Oye, ¿y tu hermano sigue allá en Cuba? No, tiempo después ya yo lo traje a México con su esposa y ya toda mi familia vive, la mayoría en Miami, y mi papá que vive en México y yo. Oye, hablando del fenómeno migración, Raquel, es la migración natural de como el mexicano es Estados Unidos, el cubano es a Miami. Sí. O sea, si nos queda muy claro eso, ¿no? ¿Por qué no estás...? O sea, parecía que te estoy corriendo, ¿no? Porque tengo que ir a ser en México cuando miras en España. Yo te pregunto, ¿qué vas a ser en México cuando lo lógico era, o lo que hubiera pensado es que te hubieras ido a Miami, ¿no? A Miami. Hijo, yo aquí me quedé, yo aquí me... Aquí te enamoraste. De aquí me enamoré, de aquí soy. Yo pienso, yo pienso como mexicana y tengo el gusto de mexicana. Mi marido se ríe mucho de mí porque me dice, para mí que tú naciste en Ecatepec no es La Habana, porque luego me hacen los albures, los chistes. Entonces, yo leo más rápido a un mexicano que a un cubano. ¿Qué? Realmente, porque yo viví 20 años en Cuba, en mi casa, y aquí he estado en la pura calle. Claro. ¿No? Oye, y aparte, el ser humano se hace en la friega y en el trabajo y afuera. Sí, sí, y me ha costado. Oye, el primer... Yo me acuerdo de ti en nuestra casa. ¿En qué canal era nuestra casa? Era en Canal 4 primero, estuvimos ahí un tiempo y luego estuvimos un año en Canal 2. ¿Quién estaba? ¿El Coque? El Coque, Talina. Talina, te mando un beso grande. Ah, es una reina. No sabes lo que yo le aprendí a ella. Ella fue de las primeras que un día me ve el vestuario, ¿no? Y me dice, ¿tú no crees que esa falda está muy corta? ¿No? Y yo, bueno, pero... Tienes una mini faldita. Sí, yo, pero pues tengo para enseñar. Y me decía Talina, sí, pero ¿cuánto te va a durar? Me decía, trata... Siempre me dio muchos consejos. Trata de manejar tu carrera para que pueda tener larga duración. La diferencia, claro. ¿No? Otro día también, el Coque me molestaba con el llame ya, ¿no? Y yo le decía a Talina, es que yo ya no quiero que me digan llame ya porque pues yo ya estoy haciendo otras cosas, ¿ves? Y ella me dijo, no, estás mal, tú no sueltes el llame ya porque es muy difícil colocar una frase en televisión. Top of mind, claro. Me decía, tú ya lo lograste. Nunca sueltes el llame ya. Tengo 190 mil efectivos, así que ¿sabe qué? Llame ya. Llame ya. El concurso es hoy, así que marque ahora. Llame ya. Así que usted, llame ya. Y fue una mujer que, bueno, es una mujer que siempre tiene el consejo, es muy generosa para enseñarte. Igual el Coque que le he aprendido, pues yo creo que casi todo lo que sé de la conducción, pues lo aprendí con el Coque. Un par de tipazos, Talina y Jorge. Y que es una suerte que compañeros te quieran dar un tip, te quieran dar un consejo. Probablemente la gente no te dice por dónde y ellos sí. Fíjate, un día Talina me dijo a mí, fíjate Gustavo, la importancia de coincidir y apréndetelo esto. Le digo, a ver, cuando yo tuve la edad de ir a China, no tenía con qué ir a China. Cuando tuve con qué ir a China, no tenía el tiempo para ir a China. Y cuando tuve con quién y con qué ir a China, no había quien me llevara allá. O sea, son lecciones de vida que uno va aprendiendo de la gente como mi querida Talina. Ella también siempre me decía, vas a ver después de los 10 años de carrera, como todo, hasta que tú no, y eso siempre se lo decía yo a mi hija Mariana Levy, hasta que tú no cumples 10 años de carrera, no empiezas a recoger los frutos. Y dicho y hecho, ¿no? Pero a veces uno empieza y quiere recoger frutos muy rápido y con el tiempo aprendes que esto es de darle. Oye, a ver, y después de nuestra casa, Ritmosón, que entiendo que es un canal que se ve en muchos países, todo eso, te metieron en la empresa Televisa, después de haber estudiado ahí con ellos, a sus programas estrellas, ¿no? A cantando, bailando por un sueño. Sí, hice los dos. Y también a Big Brother, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué te saliste? Ay, ¿por qué? Me dejaste a una pausa y regreso. No soy abogado de Raquel, pero yo creo que en la vida las oportunidades no se presentan todos los días y hay que agarrarlas, regresamos. Ella es Raquel Vigorra. Así es. Es triple la cantana y la camioneta se va directa a la 4x4. Hágase llamada hoy en este... No le dude, no le piense, oportunidad única y ¿sabe qué? Llame ya. Te estoy preguntando que qué significa esto. Vecina. Vecina, lo que pasa es que no estamos peleando por el lavadero. Yo quiero lavar en un lavadero y él quiere lavar en el mismo lavadero que yo lavo. Usted cállese. Óyeme bien, coquiritos. Más te vale que no salgas con una mala jugada, ¿eh? Porque me vas a conocer. Entonces, ahorita, ¿no estás enojada? Ay, no. ¿No? Si estás de lo más contenta. Sí. Sí, sí. Quería Raquel Vigorra, ¿por qué te fuiste a TV Azteca? Estaba al aire haciendo TV de noche con el Coque Muñiz y con Andrea García y me habló Roberto Romagnoli. Para... Es un productor que había estado en la empresa Televisa y que se había cambiado a la empresa TV Azteca. Así es. Yo lo conocí porque era productor de Muévete, iba mucho a Muévete a cantar y tenía... Lo conocía, más no era mi amigo ni teníamos una relación cercana. Me habla cuando estoy al aire. Ay, y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Para ofrecerme un contrato, fuimos, platicamos. Pero yo creo que además de lo que me ofreció y que sí me latió, ¿ves? Porque lo sentí que tenía las mismas ganas que yo, pilas que quería crecer, que quería hacer. Pero también estaba en un momento en mi vida de renovación y de cambio. Venía de mi segundo divorcio, estaba empezando también una relación y quería como todo nuevo. Y esta era la llamada que me faltaba para redondear todo, como para decir, también en el trabajo voy a tener un cambio. ¡Feliz año! ¡Ya es año nuevo, mamá! ¡Ya es año! Oye, y te veo con una sonrisota, Raquel. ¿Te fue bien anoche? Me fue bien anoche. Y me fue bien en la mañana, y me fue bien por la tarde. ¿Qué crees? Me vine de la fiesta, ¿sí? Y así fue. Para hacer una evolución. Y ahora, cuando vas a la empresa Televisa, y le digo, ni los nombres me digas, porque la gente ni los conoces, y me dices cualquier nombre, ya sea Benítez o el que sea, la gente ni los conoce. Pero, ¿qué le dijiste a los ejecutivos de esa empresa? ¿Ya me voy? Fíjate lo que me pasó. Todo seguía funcionando. Yo fui, mi esposo me ayudó con el contrato, con los abogados, para checar que todo estuviera bien. Lo consulté con la familia, mi familia. ¿Tu tercer esposo? Sí. Mi familia, y el último, mi familia de Miami, también me dijo, Raquel, claro, con lo que te están ofreciendo y todo, pues, yo creo que te conviene. Y ahí vamos al cambio. Pero, haciendo esto, yo seguía con mis grabaciones de TV de noche, y sí se lo consulté a Andrea García. ¿Qué haré? Tenía llamados, y yo no quería tampoco soltar, porque no sabía si el contrato iba a ser seguro. Y mira qué cosa tan loca, me toca hacer el llamado de 100 mexicanos, dijeron, ahí voy, que estaba Maribel Guardia, que todavía me reclama y me dice, ¿por qué? ¿Dijeron o dijeron? Dijeron, era el dijeron. Ya era con Víctor. Era el dijeron, con el Víctor. Todavía Maribel Guardia me dice hasta la fecha, ¿por qué nunca me dijiste, amiga, que te ibas a firmar con Azteca? Y dije, pues, tú nunca sabes si se va a caer al último momento. Yo salí de Televisa San Ángel de grabar ese programa y me fui a firmar mi contrato. Firmé mi contrato, de ahí me fui a casa de mis productores y les conté todo. Y bueno, todo el mundo contento, por un lado triste, porque trabajamos muchos años a gusto, pero por otro lado sabían que era una oportunidad profesional para mí de crecer, con muy buen contrato, y me dijeron, pues, adelante, ¿no? ¿Y ha sido lo que tú esperabas? Sí. Porque cuando uno cambia de un lugar, cambia de pareja, o cambia de caso, cambia de trabajo, es para mejorar. Sí, al principio no. Hubo días donde dije, la regué, no debía haber hecho esto, porque finalmente uno, como artista, está bien la paga y firmar un contrato, tener tranquilidad y que te den buen trato, pero a mí lo que realmente me interesaba era estar al aire y seguir creciendo. Y el programa con el que me llevé a Azteca fue justo a tiempo con Barcelata y el programa duró dos meses al aire. Cuando me hablan para decirme, se termina el programa, dije, ¡ay, qué error tan grave cometí! Pero no, porque al poquito de tiempo me dieron Venga la Alegría y muchos otros programas más que he seguido creciendo. ¿Y cuánto lleva con Venga la Alegría? Tres años. Los tres años que llevo de contrato, porque casi luego, luego, me entré al programa. Oye, Raquel, y mientras todo esto sucedía en tu vida, tú ya te habías casado por una segunda ocasión. ¿Con quién te casaste? Me casé con un cubano, porque yo dije, si con el inglés no funcionó, con el cubano tiene que funcionar. Pero pues tampoco, parece que el mexicano es el bueno. ¿Quién fue el cubano? Me casé con Samu, un músico que me presentó una señora cubana que tenía un restaurante cubano. Y como yo estaba buscando músicos para cumplir otro sueño, el de cantar ya formalmente como solista, ella me dijo, no, pues te voy a presentar a este chavo que yo creo que se pueden entender en esta cuestión de la música. Y no me importa lo que digan de mí, esta es mi vida y si la quiero vivir, no me critiquen, yo soy como soy, y solo escucho a mi corazón. Y sí, nos entendimos en la música y finalmente terminó en matrimonio y luego en divorcio después de cinco años de casados. ¿Qué pasa? Yo afortunadamente no me dio un matrimonio, no espero no divorciarme, pero no, no esté exento de lo que pueda pasar. ¿Qué es lo que se tiene que romper para que la persona a quien tú elegiste y te eligió para el resto de tu vida, ya no es para el resto de tu vida? Yo pienso que de mi parte hasta ese momento era falta de compromiso, realmente se me hacía fácil que cuando las cosas no estaban funcionando como yo esperaba, yo decía, bueno, pues hasta aquí, pues estoy joven, soy independiente, pues por qué, si ya no es como yo espero, no pienso. Hasta ese momento, después de ese segundo divorcio, me fui a terapia y fui a trabajar mucho esa parte de mí, que era el de tirar la toalla en una relación definitivamente y con el tiempo aprendido. ¿No luchaste por alguna de tus relaciones? No, yo creo que no lo suficiente, ¿no? Creo que sí tiraba la toalla con mucha facilidad. ¿Y por qué has luchado en tu vida, Raquel? O sea, ¿qué te ha costado realmente trabajo? Así que digas, me voy a partir la madre por eso. Yo creo que es mi trabajo, yo siempre en mi carrera, y ahora lo que he estado trabajando internamente es buscar ese equilibrio y luchar por mi vida personal, tanto como por la profesional, en cuestión de pareja, de sí mantener un compromiso, que obviamente que el matrimonio hay días donde dices, ¡ah! Pero es el saber tener el aplomo, la ecuanividad, el platicar, el buscar el que sí sea, como tú decías ahora, para toda la vida, ¿no? Buscar equilibrios, ¿no? Balances en la vida, ¿no? A veces, mira, cuando no me justifico, pero sí también entiendo mi vida donde digo, bueno, bueno, llegué de cero a luchar por un sueño y he ido creciendo y picando piedra y he seguido como fiel a mis sueños y he tenido la oportunidad de cumplirlos y cada día siento que los voy logrando más y más y más, obviamente en tu vida le das más peso a esa parte que a lo mejor la personal, ¿no? Si en un trabajo la pasas difícil, tienes esa fuerza para seguir adelante, y lo que me pasaba a mí que en la parte personal no lograba ese mismo equilibrio, ¿no? Le ponía todo a mi fuerza, más a la parte profesional que personal. Pero, ¿te caes bien tú? Sí. ¿Te apapachas? Sí. O sea, ¿confías en ti? Y eso está todo dar, porque me ha ido bien, he ido creciendo, estoy picando piedra, soy independiente, estoy joven, estoy guapa. Es cierto, eso es aceptarse a sí mismo, ¿no? Sí, definitivamente, y yo creo que también no perder esa hambre y perder esas ganas en todos los sentidos, no solo en la profesional, sino también en la parte personal, en este caso en mi matrimonio, ¿no? ¿Qué es más importante para ti? El ser una chica de ojos claros, de un cuerpo armónico, pero digo, no, o sea, no eres exactamente mis universos, pero es una chica de un cuerpo armónico, una cara muy bonita. Muchas gracias. Pero también es una tipa encantadora. Ay, gracias. O sea, ¿qué te conoces? ¿Qué pesa más en ti? Yo creo que la personalidad, lo que soy yo, y eso lo aprendí desde que era modelo. A veces yo iba a modelar y te lo juro que la talla no me quedaba, o me quedaba grande o me quedaba chica. No me preguntes cómo yo le hacía, que finalmente yo pasaba el casting y me quedaba en la pasarela. Tenían que ajustarme a veces la ropa, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Tienes, digo, si me ves como amanezco, no estaría aquí sentada. Me doy mi manita de gato. Todos, ¿no? No, pero yo creo que la personalidad es una parte muy importante. ¿Qué no te gusta de ti? O sea, si tuvieras ahorita una varita mágica, frente al espejo una gomita que te pudieras borrar, quitar, meter, aumentar, ¿qué querías? De adentro, ¿no? Porque de afuera le empezaría a poner de todo. Pero fue mi miedo. No, no, hay cositas que siempre, por ejemplo, ya ahora con la edad quisiera levantarme aquí un poquito, ¿no? A veces sí digo, ay, quisiera, ¿no? O a lo mejor, este, quitar un poquito de cadera, pero soy miedosa. Es que eres latina. Pero soy miedosa para eso de la cirugía. O sea, la cadera es lo ancho, no entiendo. Sí. O sea, eres latina y las latinas son más así, ¿no? Sí, tenemos de dónde. Pero en la parte personal, yo trabajo mucho con no desanimarme. A pesar de que soy una persona bastante positiva y que siempre la gente en la tele me lee que estoy contenta y que estoy contagiando a la gente de mi alegría, tengo la otra parte donde tengo días donde o se te cae un proyecto o las cosas no son como tú esperas. Y sí me da como para abajo y digo, no, trato de equilibrar esa parte para que... Y las mujeres son muy hormonales, son mucho más hormonales que nosotros, ¿no? También, lloramos porque la mosca voló. Trato de esa parte, apapacharla para dejar que siempre la alegría sea lo que predomina en mí. Tengo que hacer una pausa, como decía, regresamos con el tercer matrimonio. También con... Hay una compatriota tuya que yo no sé si sea cierto o los medios nos hemos encargado de decir que van siguiéndose los pasos. Entonces, y también le voy a preguntar de manera frontal y también me puede decir a ti qué te importa cuando le pregunte si tiene problemas para embarazarse. Gracias por aceptar esta conversación. Regresamos con Raquel Vigorra. Me gusta que yo antes pecaba por las noches. Cuando me iba bien, pecaba por las tardes. Cuando me iba re bien, pecaba en las mañanas. A ver, con razón el otro anda todo flaco, geroso y sin ilusiones. Pero fíjese, pero fíjese que ahora ando pecando a toda hora. ¿Y con quién? Pues con él mismo. Pero en la mañana, ¿qué hora? No, lo que pasa es que... ¿Ya vienen juntos? Estoy viviendo con el novio. Entonces, desde que vivo con el novio, no hace falta que vaya a la casa a darnos la bendición, ¿no? ¿No se puede? ¡Ah, hereje! ¡Vives en pecado! ¡Como animalitos revolcándose en pecado! No, 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 pero el anillo ya viene. ¡Ya está! ¡Ya está! Entonces, esa es mi confesión. ¡Vivo en pecado! Estamos en la recta final de esta conversación con la señora Raquel Vigorra. Raquel, ¿y tu tercer matrimonio fue con...? ¿Es con...? Alejandro Gavira. Ok. Corrígeme si que haga una imprecisión. Yo he escuchado que Osamu, tu segundo marido, fue marido de Ailín Mujica. Sí, correcto. Chica cubana. Sí. Actriz, aquí le mando un beso porque es muy bien y me parece guapísima. Y Gavira, tu actual marido, ¿fue su esposo también? Sí, es correcto. ¿No son muchas casualidades, querida amiga? Sí, definitivamente. ¿Son casualidades o causalidades? No, fíjate que yo... Hay que decir que Osamu, yo lo conocí porque me lo presentó otra persona. Y cuando me divorcié, en algún medio salió que me estaba divorciando y Alejandro Gavira, mi actual esposo, me llama por teléfono para preguntarme cómo estaba. Y ahí comenzamos una relación de... Amistad. De amistad mucho tiempo. Y definitivamente, en todo ese tiempo que fuimos un poco confidentes y que nos contaba... Él estaba pasando por un divorcio y yo también. En algún momento, cuando sí llegué a notar que me atraía o que me gustaba, yo sí me decía a mí, no, no le voy a entrar porque pues es el segundo ex de esta señora. Y pues como que no se va a ver bien. Sí, muy bien, muy bien. ¿De dónde se conocen? ¿De México o de Cuba? No, porque mira, cuando yo estaba casada con Osamu, Osamu tenía con ella, tiene con ella un niño. Ok. Y entonces cuando íbamos a buscar al niño, tenía una relación bastante cordial y estrecha. Era una buena relación, no era la relación de que no le hablaba o que no... Yo siempre pensaba que por los niños era muy bueno y por el niño tener una buena relación y así fue. Y así debe de ser, ¿no? Sí, realmente, fíjate, ahora que estoy con Alejandro, que también tiene un hijo con ella, hay una relación distante, también ellos se fueron a vivir a Miami, ahora no hay relación. Pero en la primera relación que tuve con Osamu, ahí sí había una cercanía con ella por el niño, y en este caso no la hay, pero también aprendes que no pasa nada. O sea, pero no hay hard feelings, no sé, o sea, no sacan los ojos. Bueno, de mi parte no, yo creo que si así fuera, pues no estaría con su ex, ¿sí me entiendes? Entonces, así pasó, yo realmente al principio me cuestionaba mucho que yo decía, ay, no, me van a criticar y o aparte que a lo mejor que va a pensar o que van a decir. Y mi hermano creo que me dio el mejor consejo de mi vida, que me dijo, ay, yo creo que ya pasó mucho tiempo, ya había pasado más de casi dos años, que ustedes se separaron, que se conocen como personas y veo que tienen afinidad y no dan el paso por el que dirán o porque te van a criticar. Me dijo, si la que duerme sola eres tú, pues nadie te pregunta cómo te sientes. Claro, ¿y cómo te sentías? Pues me sentía sola, evidentemente, mucho tiempo después de que me separé, que me metí en todos estos cursos de superación personal y saca el diablo, estuve trabajando mucho en mí, increíblemente, a pesar de salir en la televisión todos los días y de que Coque Muñiz se encargarse de decir, llamen por teléfono porque no sale, no le encontramos novio, no conocía a nadie, no se me pegaba nada. No, chiquita, pues tener que cooperar. Te lo juro, te lo juro. Del foro a tu casa, de tu casa al foro está cañón. Pero no, no, no hallaba, este... También estaba pasando por un proceso donde a lo mejor no estaba lista, ¿no? Un día me pasó con Shanique Berman, nuestra amiga, que me dice, Shanique, te voy a presentar al hombre ideal, le voy a dar tu teléfono. El hombre me habla, ya te imaginarás yo cómo lo habré puesto nuevo por la hora que me habló, que el hombre nunca más me volvió a hablar. A lo mejor estaba en esa época que espantaba a gente. Lo mandaste por un tubo. Pero hubo con Alejandro Gavira una afinidad. Primero hubo como esta empatía de dolor de lo que cada quien estaba pasando. Él se estaba divorciando y luego yo me estaba divorciando. Comenzamos una relación de amistad, de respeto y después de mucho tiempo, yo dije, pues me voy a dar la oportunidad. Al principio, te soy sincera, no lo queríamos decir. O sea, lo sabía nuestra gente más cercana. Nuestro primer círculo de amigos. Sí, lo había llevado a casa del coque. El coque me dijo, está súper bien, aviéntate, no seas tonta. ¿Qué te importa lo que la gente diga? Que si es el segundo ex, ¿a ti qué? Pues la actual casa o la anterior. A la anterior ya le corté la lengua yo esa casa. ¿A cuál casa? A la anterior del coque. No, ahí uno habla porque habla. No, no, o sea, a mí ya le corté la lengua porque si sale lo que uno ha pasado en ese bar del coque. Es que el que entra ahí tiene que salir borracho a como del lugar. Siete de la mañana he salido varias veces. Es que te mezcla el buen coque. Pero sí, sabía el círculo, la gente más cercana, pero yo no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo decirle a los medios que al fin de cuentas no tienes por qué dar explicaciones. No, no, es tu vida. Pero a mí me preguntan y yo siempre digo. No, entonces sí me causaba un poquito de estrés esta situación. Pero bueno, nos casamos. Ahora, veo que eres una chica, bueno, no veo, eres una chica civilizada e inteligente y además estás casada con Alex y él es el papá de un hijo de Aileen. Y tú lo tienes que tener relación con el nene. Definitivamente. Entonces, pues debe ser una buena relación porque tú tienes que tratar bien a ese niño. Bueno, con el niño tenemos una relación fabulosa porque él vive un año aquí y un año vive en Miami con su mamá. Ahora en el verano se viene todo este año con nosotros. Y tenemos una relación muy cercana, linda, todo bien, pero realmente con su mamá nunca más hemos vuelto a hablar, ni la he vuelto a ver. Ellos se fueron a Miami. No se conocían de Cuba ni nada. No, no. O sea, sí la trataba cuando iba a buscar el niño de Osamu, pero hasta ahí quedó. Ellos se fueron a Miami y ya nunca más nos hemos vuelto a ver. A lo mejor es una situación incómoda, no, tampoco la provocaría, pero también es cómodo para mí el hecho de que como el niño está todo un año con nosotros, no hay que llevarlo, ni traerlo, ni encontrarnos, ni nada, ¿no? Oye, querida Raquel, mucho se ha dicho, paparates han salido, de que has ido tú a Nueva York a fertilizarte in vitro o algo así. Procesos que los seres humanos utilizamos. Correcto. Y digo, finalmente, pues eso es tu vida y es tu panza y eso son tus trompas y eso es ser... ¿Lo estás intentando, mija? Sí, yo creo que algo... Con todo el respeto lo pregunto a Sabinas que me puedes mandar a la fregada en ese instante. Mira, yo creo que muchas mujeres, porque cada vez es más común que cuando tú dejas mucho tiempo para buscar tu primer bebé, como es mi casa. Yo tengo 39 años y por cuestiones de la vida no había buscado embarazarme hasta este momento. Empezamos a intentar y cuando vimos que no pasaba, fuimos con el doctor para hacernos una serie de... De exámenes. De exámenes. Y realmente, después de todos los exámenes que nos han hecho, la doctora que ahora con la que hemos cambiado también de doctor, nos recomendó un doctor en Nueva York esta opción que es in vitro realmente, porque para inseminación artificial la haces aquí en cualquier consultorio. Es in vitro, es un doctor mexicano que está en la lista de los cinco mejores doctores que hacen este tratamiento y es mexicano. Bueno, hace 20 años que se fue a vivir a Estados Unidos y es en Nueva York. Hicimos todas las pruebas y efectivamente podemos hacer este tratamiento cuando queramos, porque tienes que cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo. Y todo está bien para hacerlo, pero yo creo que últimamente, y le decía a mi marido, si ya nos hemos hecho pruebas y realmente lo único que puede estar en contra es que a lo mejor la edad, que es lo que me dice la doctora, no eres una mujer tan fértil como cuando tienes 22 que de hola te embarazas. Claro. Yo sentí, buscamos esta opción de ver si era posible. De momento me entró el miedo de que dije toda la vida he puesto mi carrera primero y ahora que te quieres embarazar no pasa a la primera. Y la doctora me decía, no dejes tampoco correr el tiempo. Yo creo que le vamos a dar un tiempo prudencial, a lo mejor seis meses más. Pero ayúdense, o sea, no dejes el tiempo prudencial y se queden así. No, pero... Inmértense. No, no, definitivamente, sí, vamos a darle unos seis meses. Pero también la doctora me dice que esto es muy mental. Y es increíble que un día me preguntaron, ¿y ahora qué? Y yo, pues mi gran sueño es embarazarme, estamos buscando bebé. Evidentemente cuando me encuentro la gente, no solo en la prensa, el público en el Twitter me dice, ya traes cara de embarazada, se me hace que ya llegaste. Me lo dicen en buena onda. Pero entonces cuando llega mi día y veo que no quedé embarazada, ya te imaginarás yo cómo me siento. Oye, Raquel, yo me quiero suponer que el ser mamá es un sueño, una realidad y una necesidad que sobrepasa. Claro. Pues no Azteca, Azteca, la BBC y todos los satélites y las redes sociales reunidas juntas y de la mano. Estamos hablando de generar vida dentro de ti. Claro. Y tienes ganas, de verdad. Me muero. Pero además, mira, tengo un círculo de, no solamente la familia, mi marido que también muere de ganas, tengo un círculo de mis jefes, mis compañeros, o sea, no sabes cómo me apoyan, que varios proyectos que tenemos en puerta y me dicen, Raquel, no te preocupes, en cuanto quedes embarazada, no te vamos a quitar el proyecto porque te embarazas. Necesitas tiempo para ir a hacerte el tratamiento. Si deciden hacerlo, te lo vamos a dar. Raquel, te digo algo, es un trabajo, nada más. Pero bueno, ¿qué? O sea, no hay trabajo más importante en la vida, no hay rol más importante que el que te conviertas en mamá y que eduques y le des pecho al chamaco o a la chamaca y le cambies de pipí de popó y que después lo lleves a la escuela y se te caiga la baba y chilles el primer día que lo dejas ahí y con todo ese amor que tienes y esa sonrisota, estoy seguro que lo vas a hacer y lo vas a lograr. Dios te oiga. Estamos ahora intentando que ese proceso, relajarme un poquito más. Si estuve un tiempo con los días fértiles y la agenda y muy estresada porque se concretara ese gran sueño y yo creo que ahora también la vida me ha enseñado que al no llegar hay que ser un poquito paciente. Vamos a darle un tiempo prudencial y si no sucede, pues definitivamente sí vamos a optar por ese reglamento con este doctor que es de lo mejor que hay. Oye, ¿es tiempos prudenciales? Que venga la alegría. Pues sí. Y no en la mañana, a la hora que sea. Raquel Vigorra, gracias por estar en compañía de, gocé mucho esta plática. Ay, gracias, muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. Gracias, Gustavo. Hola, Raquel Vigorra, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su presencia, la próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro en compañía de. Hasta siempre. Gracias, gracias. Gracias, Nena. Ay, sí me desnudaste. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.